Los capacitadores vencen el 17 de este mes de enero. Entonces, en este momento, y aquí si me lo permiten, aprovecho el espacio para que redoblar el llamado a todos aquellos que aspiden a participar en el proceso electoral a través de la figura de los capacitadores electorales o de capacitadores de ciencias electorales, acudan al domicilio de la Junta en la calle Matamoros 320 entre Guadalupe Victoria y Escobedo a llevar su solicitud para que participen en el examen de conocimientos que vamos a aplicar el próximo 20 de enero. En el momento que entregan ellos su solicitud y que se revisa y que cumplan con el perfil que señala la propia convocatoria, se les da una plática de inducción, se les entrega una guía de estudios para que el día 20 de enero puedan participar en un examen de conocimientos y a todos aquellos que resulten con calificación aprobatoria serán invitados a una entrevista donde con la evaluación de la entrevista, la evaluación curricular y la evaluación del examen de conocimientos se integrará una calificación global y que los más altamente calificados, de ahí seleccionaremos a los 19 supervisores que vamos a contratar y a los 125 capacitadores asistentes electorales, el resto que no alcance en una primera etapa a ser contratado, quedará en una lista de reservas para que de ahí podamos estar llamando para cubrir aquellas vacantes que se generen durante el proceso de capacitación y notificación a los ciudadanos.